Yo no puedo costear un boleto para un viejo avión Del salto a un tren lento entre el ganado subiré al vagón Deme que esto no importa, mientras yo pueda seguir mirando de frente al sol Escribí un rock and roll que cantaré llegando a la estación Cuando llegue a mi destino habré terminado mi canción Créeme, esto no importa, mientras yo pueda seguir mirando de frente al sol Hey mamá, por favor no te molestes conmigo, no lo olvides, no te preocupes por favor Hey mamá, por favor no te preocupes ahora, me marcharé y encontraré algo mejor Hey mamá, las cosas saldrán bien ahora, necesito el honor de te escribir Hey mamá, las cosas saldrán bien ahora, he conocido un amigo que me dice que podemos ir Gracias por ver el video hoy, no te preocupes, no te preocupes por favor de mi Llegué aquí por la mañana y en silencio a medianoche salí Nadie vio cuando escapaba y yo siento estudo, ven que huí Ahora soy afuera y te aseguro me siento muy bien Me imagino que me macho con boleto y escondido no voy No me creas equivocado, mi partido es tan inseguro estoy Ahora soy afuera y te aseguro me siento muy bien No me creas equivocado, mi partido es tan inseguro estoy No me creas equivocado, mi partido es tan inseguro estoy